Como la mayoría de los deportes, el Villar carece de apoyo económico. Sin embargo, la Liga Santanderiana de esta disciplina trabaja intensamente en búsqueda de nuevos talentos. El apoyo a los juveniles, ya que ese es el material para pensar en un futuro en grandes deportistas y por qué no en un campeón mundial. Yo soy uno de los que me gustaría, inclusive apoyar, contribuir con mis conocimientos a que eso suceda. Ahora también sucedió el torneo departamental juvenil, participaron cuatro juveniles, de los cuales tienen muy buen nivel. La idea es seguirlos motivando. Pese a esto, hay cosas por corregir. El trabajo en la provincia es una de las grandes falencias. Da falta mucho trabajo ahí, es un trabajo, repito, de la Liga, vincular más municipios. Por ahora pronto el Socorro, San Gil, que son los que están más cerca, Piedecuesta, hacen algunos selectivos, pero muy poco. La verdad creo que se debe profundizar más, se debe ir de pronto hasta esos municipios y cosechar y por qué no mirar esos talentos y motivarlos. La Liga Santanderiana de Villar no para de trabajar. En próximos días habrá asamblea para elegir la nueva junta directiva y a su vez estructurarán el calendario de la presente temporada.